Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme Porque claro, te aseguro que amaré, con las escuelas te cancelé con mi cámara lenta Y a mi trato nunca puedo, apuras mi decisión En el preciso momento, en que todo, va cambiando para mi Eres distante, te aseguro, que hay una señal de ti Pero me escuchaste, tal vez sin entesión de tu parte Puede ser un poco débil, el sonido de mi voz Hoy, una mañana te voy a despegar No descubriré que solo, solo sabes que es mejor Quieres, ya te diré que me acompañes Ahora en verdad, no sé, tiene que sentirme Podría ser que al final, no pide gritar en ti Podría pasar el que me haga tan mal Yo creo que tienes el tono en curar este mal Siento que debo encontrarte, sin embargo Pasa el tiempo y yo tomé Hacia mi mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera detenerme, y tratarte de un modo de triste Pero me sé, tal vez no te entregaste mi papel Debería regresarme, y jugar al juego que siempre propone Bajo la guardia del tiempo, y me abrigo a despegar El destino me abrigo a dos corazones sin vibrar Y su palabra me libera, me detiene de caer Hoy, hoy, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo, solo ya no estoy mejor Si te, te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé Dile que si vente me, podría detener Al final, rompiste el que está aquí Podría pasar el que me haga tan mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Podría hacerte al final Rompiste el gritar en ti A ver si a ti en calle que estaba tan mal Es que no hace silencio que me traje Al final, que me quiera agarrar El destino Y quiere ser lo que requiere Tristar este mal Podría ser que al final Rompiste el gritar en ti El destino El destino El destino El destino El destino El destino Manuel El destino ¡Gracias!